El Uribe, precandidato a la Alcaldía de Envigado por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo para usted, a todos los oyentes, al equipo de trabajo. Y déjeme desde el municipio de Envigado enviarle un saludo a los miles de envigadeños que lo siguen, lo adoran y lo veneran a usted en nuestro municipio. Doctor Uribe, yo dije que no lo entrevistaba si usted no era capaz de decirme quién fue el glorioso sastre de Envigado. Hombre, el glorioso sastre de Envigado fue Roberto Cano, quien corrió, recuerdo, la Vuelta a Colombia, y junto con Hernán Medina y Ramón Hoyos fueron unos grandes ciclistas y pioneros del ciclismo en Colombia. No se me olvida que él incluso en la primera edición de la Vuelta a Colombia, que ocurrió en el año 1951, ocupó el segundo lugar y casi que llegó en brazos aquí en la ciudad de Medellín para el recibimiento. El glorioso sastre de Envigado. Es que esas glorias de nuestros deportistas no pasan nunca. Entonces, ¿cómo puede Antioquia olvidarse de Ramón Hoyos Vallejo, de Honorio Rúa, de Reinaldo de J. Medina, de Héctor Mesa, de Justo Pintado Londoño? Justiniano Londoño Mejía, se llamaba, natural de la ceja, y se llamaba igual que mi abuelo, Justiniano Londoño Mejía. Vea pues. Hernán Medina, el príncipe estudiante también. Hernán Medina Calderón vino despuesito, que perdió una vuelta a Colombia, que iba ganando y que tenía ganada, pero se retiró a Antioquia. Esas son las cosas que llenan al país de alegría, de momentos de alegría y de momentos de unión. Porque alrededor de nuestros ciclistas, de nuestros deportistas, de nuestros futbolistas, alrededor de ellos la patria está unida, perfectamente unida. Se le olvida a mucha gente lo que significa el deporte como elemento de cohesión social y como elemento educativo y como elemento de unidad. Usted allá en Envigado tendría algún plan para multiplicar el esfuerzo que se haga por el deporte? Hay que invertir bastante en el deporte. Envigado ha sido un municipio en el cual se ha caracterizado por tener grandes deportistas, no solamente en fútbol, sino también en ciclismo, igualmente en patinaje. Tenemos el club de patinaje más importante de Colombia, que es el club PAEN. Hay que repotenciar y darle mucha más inversión al deporte, sobre todo incluso en estas nuevas disciplinas. Envigado tiene unas instalaciones deportivas que las envidiaría cualquier municipio en el país, y yo creería que esta es una gran cantera para sacar no solamente campeones nacionales, sino campeones a nivel mundial. Bueno, ¿y cuáles otras necesidades de Envigado enfrentaría usted? ¿Y cuál sería su programa de gobierno frente a esos temas centrales que preocupan a los, cómo se dice, envigadeños? Sí, señor. ¿Ese es el gentilicio? Envigadeños. Y a nuestra ciudad le decimos la ciudad señorial. Ah, qué lindo nombre, ¿no? Qué lindo nombre. La ciudad señorial, la ciudad de la distinción, la ciudad del decoro. Qué maravilla. Adelante, doctor Carlos. No obstante, no obstante, doctor Fernando, hoy tenemos una gran crisis de institucionalidad. El municipio ha venido pasando en los últimos meses por un tema muy complejo del gobierno. Bueno, varios de los funcionarios de la administración municipal están siendo cuestionados judicialmente. Algunos de ellos están en prisión. Entonces, este proceso electoral de este año, de octubre de este año, requiere que la ciudadanía salga a recuperar la esperanza. La ciudadanía hoy tiene un gran miedo de que continuemos con lo mismo. Quiere un gran cambio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer inicialmente es recuperar la institucionalidad. Gobernar con honestidad, con transparencia. Gobernar con el ejemplo. Y digamos que volver a que los ciudadanos de Envigado vuelvan a creer en que la ciudad de Envigado puede mantener ese sitial de lujo que ha venido teniendo como una ciudad señorial y como una ciudad pujante, importante, no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional. Hoy tenemos graves problemas, problemas en movilidad, problemas en seguridad. Tenemos graves problemas de educación que nos dejó el presidente Santos. Tenemos hoy tres colegios que están en ruinas. Fueron demolidos y no los hemos podido construir bajo el famoso sofisma de las aulas para la paz. Y hoy las tenemos en el suelo y los niños deambulando y reubicados en otras partes asinados. Tenemos también una grave crisis también en temas, digamos, de oportunidad en el tema de salud y de educación en calidad educativa. Yo creo que aquí es una gran oportunidad para que nosotros, ahora en el mes de octubre, los ciudadanos de Envigado reflexionen, recapaciten y voten por el cambio. Eso es lo que necesita Envigado ahora. Cambiar y recuperar la institucionalidad ante todo. Usted habló de la seguridad. ¿Quiere que le haga una apuesta? Esa inseguridad... Esa inseguridad en Envigado viene del microtráfico y de la aparición de bandidos, de estos jíbaros que quieren corromper la juventud. Ese tema no concierne también a Envigado. Y cuando usted habla de inseguridad, no está de la mano ese problema fundamental de toda Colombia, que es la cocaína. Claro que sí. Hoy salimos a las calles y nosotros de pasar de ser un país que supuestamente exportaba cocaína, nos estamos convirtiendo en un país consumidor. Y quienes están consumiendo son los niños en las aulas de clase, en primaria, en secundaria. Hoy salimos a las calles y vemos como los papás, incluso en las reuniones, en los comités zonales, en las juntas de acción comunal, ese es uno de los grandes problemas. El microtráfico, los jíbaros a las puertas de los colegios, los jíbaros en las aulas de clase, teniendo ahí sus ganchos para poder vender el vicio y la droga. Eso hay que atacarlo. Hay que atacarlo y mirar qué estrategia, conjuntamente con las fuerzas militares y de policía, se establece y se implementa. Porque no podemos, primero, tener los niños sin estudiar y, segundo, los pertenemos adentro con este flagelo tan grave que es el de la droga en los colegios y en nuestras escuelas. Y la Corte Constitucional ayudando. Y entonces defendiendo a los de la dosis mínima, que son a los consumidores, y a los que venden la dosis mínima, que son los jíbaros que corrompen a los niños, por una razón obvia. Porque si corrompen a un viejo, pues el viejo les va a durar muy poquito, el consumidor. Si corrompen a un niño, tienen cliente para toda la vida. Porque de la adicción, ¿quién sale de la adicción? ¿Y cuáles son los centros que hay en Colombia para recuperar a la gente que cae entre las garras de la droga, doctor Carlos Manuel Uribe? Este sí que es un problema grave, ¿no? Recuperar. Sí. Tenemos una gran contradicción, porque por un lado estamos pidiendo mayores espacios, mayor verde, mayores parques, para que la familia disfrute con sus niños. Y por otro lado tenemos estos adecesos jurídicos, como el fallo de la Corte Constitucional, donde la utilización de esos parques y esos espacios públicos, pues son para el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Entonces, ¿qué contradicción? ¿Qué ataque al núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia? Y ahí viene otro tema, y es el de la salud mental, el de la drogadicción, de las adicciones. El gobierno ha venido diciendo, incluso la Organización Mundial de la Salud, que los gobiernos tienen que estar destinando miles de recursos para el tema de salud mental, sobre todo por el tema de adicciones en algunos países, en algunas regiones del mundo. Y mire pues cómo nosotros acá, de manera contradictoria, nos estamos reversando, reversando, y casi que nos están poniendo en jaque la Corte Constitucional, como usted lo decía ahora. Bueno, doctor Carlos Manuel Uribe, cuéntenos cómo es el desarrollo futuro de su campaña, porque desde luego estamos con ella y vamos adelante. Pero ahora tendrá que someterse a encuestas y a pruebas y a cosas de estas, o ya su campaña está definida y su candidatura está en firme? Nosotros venimos consolidando nuestra candidatura. El Centro Democrático hizo un proceso de selección, en Envigado es un caso especial, Envigado es la segunda ciudad más importante de Antioquia, después de Medellín, y en este proceso el partido y el presidente Uribe, la directora del partido y la dirección departamental definieron un proceso especial, un proceso con entrevistas, con unos validadores, con análisis de hojas de vida, de protocolo de calificación, e igualmente un encuesto de sondeo que está realizando la dirección nacional, que tengo entendido ya terminó. Con eso me imagino que ponderarán y llegarán a un resultado con el fin de que podamos consolidar nuestra candidatura y le podamos dar al municipio de Envigado el cambio que tanto necesita. Envigado es un municipio eminentemente uribista. Envigado es un municipio que le ha puesto, incluso en la campaña, recuerdo muy bien de Óscar Iván Zulva que en la primera y segunda vuelta hubo unos resultados exitosísimos, ahora con el presidente Iván Duque en primera y segunda vuelta e igualmente en Congreso. Nosotros, no obstante, teniendo en cuenta la gran crisis de institucionalidad que existe en el municipio, el miedo que existe, igualmente la esperanza de que haya un cambio, nosotros estamos, primero ya hicimos un proceso de enamorar al partido internamente, tenemos la gran mayoría de las fuerzas de los congresistas, de los diputados, de los concejales, la dirección municipal y ahora estamos en el proceso de enamorar a toda la ciudadanía y hacer una gran coalición con todas las bases, incluso de todos los partidos. Esta va a ser una candidatura y un proceso de elección en Envigado en el que no va a ser elegido el alcalde por los partidos, sino porque la ciudadanía está insatisfecha con todo lo que viene ocurriendo en Envigado. Envigado viene de una hegemonía gobernista de más de 40 años, ya están cansados, una persona que hoy tiene 45 años y que nació en el municipio de Envigado siempre ha conocido la misma línea de poder, no ha tenido la oportunidad de un cambio. Nosotros estamos invitando a que los ciudadanos que tengan raíces conservadoras, liberales, incluso que estén en cambio radical en la U, en Movimiento Ciudadanos, pues voten por sus concejales de elección, pero igualmente le den el voto al candidato del Centro Democrático, en este caso cuando el partido decida o defina entregarme el aval por Carlos Manuel Uribe a la alcaldía de Envigado. ¿Cuándo va a ocurrir eso, doctor Uribe? Yo creería que debe ser muy rápido, porque estamos al portal del 27 de octubre, los programas de gobierno hay que inscribirlos en la registraduría, ya más tardar el 27 de julio, nosotros ya venimos trabajando todas las líneas programáticas, escuchando todos los comités zonales para plasmar ahí todas las inquietudes. Creería yo que en los próximos 8 o 15 días el partido debe definir máximo el tema del aval, pero estamos trabajando muy duro y consolidando la candidatura y creería yo que somos la mejor opción para el municipio de Envigado. ¿Cuál población? ¿Cuál es la población de Envigado? Hoy Envigado tiene 240 mil habitantes. El 85% del territorio es rural, el 15% urbano. Envigado, si usted ha estado por estos lados, va hasta Linda con el municipio de Río Negro, en el Alto de Las Palmas, casi llegando al aeropuerto con el municipio del Retiro, igualmente con Caldas y con Itagüí y Medellín, es su principal vecino. Bueno, ¿cómo que si ha estado por allá? Por Dios, doctor Carlos Manuel Uribe. Bueno, no se le olvide cuáles son mis apellidos, Londoño y Hoyos. ¿No le suena eso a Montañero de por allá? Sí, señor, sí, señor. ¿A Montañero Marinillo de la Ceja? Totalmente. Bueno, muy bien. Doctor Carlos Manuel Uribe, esperamos tener noticias muy rápidamente de que esto empieza, de que su candidatura se consolida. Tiene que ser una candidatura cívica, como las candidaturas de las alcaldías. En las alcaldías el debate político es distinto sobre unos principios irrenunciables. Eso de la lucha contra la droga, la educación de los niños, el deporte como elemento social de una organización citadina. Eso es básico, eso es esencial. Defender los campos. En fin, sobre esas bases, una gran candidatura, como será la candidatura suya, porque le vaticino su triunfo, doctor Carlos Manuel Uribe, para darle un cambio a Envigado, pero un cambio en favor de Envigado, la segunda ciudad de Antioquia. Doctor Carlos Manuel Uribe, esperamos celebrar muy pronto su éxito como candidato único del Centro Democrático y muy pronto en octubre su triunfo como alcalde de esa ciudad, la segunda de Antioquia y una de las ciudades importantes de Colombia, 240 mil habitantes, es una ciudad intermedia de las grandes de Colombia. Doctor Carlos Manuel Uribe, pues esperamos resultados. Mucho gusto y un abrazo muy estrecho. Muchas gracias, doctor Fernando. La voluntad de los envigadeños es formar una nueva administración y no equivocarnos, es una oportunidad histórica y hay que avanzar en ese proceso y que toda la ciudadanía se multiplique a votar por el candidato del Centro Democrático. Muchas gracias por mi invitación hoy al programa y le estaré contando la grata noticia. Esperamos que llegue muy pronto. Carlos Manuel Uribe, abogado, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, precandidato a la alcaldía de Envigado por el Centro Democrático, muy pronto, candidato único del Centro Democrático y muy pronto alcalde de Envigado, estaba con nosotros en la hora de la verdad.